Surge esta asamblea por un malestar que se produjo en el seno de la Comisión Directiva del Gremio, ya que veníamos dialogando, veníamos participando en la mesa esta de pauta salarial dispuesta anualmente con el Superior Tribunal de Justicia, donde el diálogo existía, donde todo venía encaminado para llegar a acordar alguna recomposición salarial que tenga que ver con la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Esto se venía dialogando, también nosotros quisimos no mezclar un poco de actividad gremial con la parte política que se estaba viviendo en la provincia, luego de eso avanzamos nuevamente sobre lo que es el reclamo salarial, ellos no habían pedido tiempo para hacer un análisis y evaluación presupuestaria, o bien del presupuesto que tenían ellos, para poder ver de qué manera nos daban una respuesta a los trabajadores judiciales, ya que no habían dado la respuesta que fue el bono este que se dio a nivel provincial a todos los empleados del Estado. Y bueno, nosotros creíamos oportuno esperar, bueno, esperamos, y la semana pasada tuvimos una asamblea el día lunes, ahí nos convocaron para el miércoles, el día miércoles fuimos, cuando nos sentamos a charlar nos dijeron que no había ninguna posibilidad de aumento salarial, que no tenían partida presupuestaria, y que la respuesta era que debíamos esperar, que no sabían bien la posibilidad de tiempo ni de porcentaje, y esto hizo que nosotros nos levantemos a la mesa, no solo de la mesa de pautas salariales, sino de recursos humanos, donde sabíamos que había una serie de acordadas que se habían emitido ya con algunas promociones a algunos agentes, en la cual nosotros no fuimos parte, nos querían dar a conocer las mismas, pero si vos no fuiste parte del momento donde se hizo, o bien se analizó la cuestión de promociones, o bien del rescalaformamiento de algunos compañeros, creíamos que no era grato para nosotros tomar conocimiento, así que dijimos que preferíamos levantarnos a la mesa, preferíamos ir a las bases que son nuestros representados, y bueno surgió esta asamblea que fue una asamblea contundente, que hizo que la gente se pusiera nuevamente en un plan de lucha, esto ya ha sido transmitido a Río Grande para que tomen la misma posición, que creemos que van a acompañar de la misma manera, y los judiciales a pesar de estar muy próximos a lo que es la feria judicial, han decidido establecer una asamblea más para el día viernes, a las 9 de la mañana, donde ahí de nuevo trataremos de manifestar nuestro malestar, nuestra posición gremial de ir a la lucha sí o sí, a pesar que vamos a tener la feria judicial de por medio, ya hemos dispuesto a hacer una asamblea el martes luego de volver de la feria, porque creemos que no podemos esperar, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de servicios, de impuestos, no espera, lo que están esperando son los salarios judiciales que no pueden ser recompuestos de la manera que se merecen, porque creemos que cuando perdés ante inflación después no recuperás más, ya nos pasó en el 2018, donde los judiciales perdimos ante inflación, y esta pérdida no se pudo conseguir más equipararla, y esto trae algunos perjuicios a muchos que no pueden darle la mejor salud, la mejor educación, que es fundamental en cualquier país y en cualquier provincia, y también no puede darle el bienestar que las familias judiciales se merecen. Por eso nosotros hemos establecido un plan de lucha que va a continuar luego de la feria, y van a ser con medidas contundentes, seguramente serán las medidas que los judiciales creen que debemos hacer.